Esta canción habla de cinco personas que se encontraron un día en un sitio llamado La Frontera. Somos nosotros. He recorrido miles de millas y allí donde se esconde el sol, hay un lugar en la frontera donde una vez fui perdedor, se oye mis disparos en la vieja mina, las cosas no siguen muy bien. Y en el salón ellos me miran, me dicen que no tuve que volver, que volver, pero ahora estoy aquí en la frontera y tengo muchas fechas que arreglar. El tiempo te muestra las cosas que olvidas y hay algo que invita a matar, a matar. La Frontera Es la frontera, es la frontera, es la frontera. Es la frontera En 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 la frontera